Saludos a las portales de los periódicos para hoy jueves 15 de febrero del 2024. Urgen mayor protección a los maestros por amenazas en las escuelas. No da el dinero para reconstruirse un informe de la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos y podrían quedarse la mitad de las obras sin completar. Inalcanzable sueño de adquirir vivienda para los jóvenes boricuas. Abogado de Ricky Martin alerta sobre paralización del caso. Prevarece en la isla la infidelidad financiera y suele ocurrir entre parejas de menos ingresos. Diego Payán, el único boricua en el velero noruego, Sonlandet, disfruta la experiencia de conocer el mundo en un constante aprendizaje. En Estados Unidos, al menos un muerto y más de ocho heridos se registraron en tiroteo al final del desfile de victoria en Casa City por el Super Bowl. En la farándula, Wilkins presentará un viaje musical en el Coliseo de Puerto Rico el 14 de septiembre. En Notas Deportivas, Puerto Rico presenta en las finales por equipo del Mundial del Tenis de Mesa. ¡Feliz día!